Segundos apenas arranca los competidores de la octava competencia, la partida es lenta para Pepperman, se queda en el último lugar, salta rápidamente el Lux Royal Flush a tomar la punta, ataca a nuestro engreído, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Brookings Tapping, en el cuarto por la parte interna aparece O'Grey, en el quinto intenta movilizarse All About The Money, luego lo viene haciendo por la parte externa Chief Jackson junto al número uno Half of Laudan, dejando en los últimos lugares al seis el caballo Rock Till You Draw, penúltimo para el dos el caballo sumo, mientras que se ha quedado en los últimos lugares el número cuatro, está delante nuestro engreído, trae ventaja de dos cuerpos y medio, en el segundo aparece el Lux Royal Flush en 23-1, el primer cuarto de Millen, el tercero intenta acercarse a Chief Jackson, en el cuarto este es Empire Brookings Tapping, luego lo viene haciendo por la baranda O'Grey, junto al aparece el tres All About The Money, dejando en el séptimo lugar a House of Lord, en el antepenúltimo aparece Roger True Drug, penúltimo para el dos sumo, y se queda el diez Pepperman en la última colocación, 46-4 para la media milla, nuestro engreído se mantiene en punta, sigue la presión de Chief Jackson para el segundo, en el tercero intenta acercarse por la parte externa, el nueve el caballo Brookings Tapping, junto a él aparece el ejemplar Lock Royal Flush, desde el fondo intenta acercarse por la parte sendera de la cancha, Rock Till You Draw, tiene problemas el jinete de House of Lord, viene séptimo, un poco comprometido cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate, en la octava competencia de la tarde, Chief Jackson se mantiene en punta, ataca el ocho, y desde el fondo mejora el uno por segunda línea, House of Lord, ahora sí consigue el pase su jinete, y por fuera también Rock Till You Draw, se defiende el cuatro en la punta, House of Lord corre mucho por la baranda, House of Lord, inmenso con todo y los tropiezos, ha pasado a liquidar, ganó House of Lord en el segundo el seis, el caballo Rock Till You Draw, tercero para Chief Jackson